¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Pues no existía, todos tenían una excelente calidad de vida y esto no le gusta para nada al comunismo, al comunismo le gusta es que la gente esté empobrecida, que la gente no tenga dinero, eso sí le gusta al comunismo, pero que la gente tenga dinero no le gusta. La riqueza es el peor enemigo del comunismo y por eso llegó Fidel Castro apoyado por un argentino que era el Che, quienes bajaron a las malas al presidente de la época e implantaron el comunismo porque para ellos los ricos eran sus enemigos. No sé si han escuchado esa frase de que los ricos son los enemigos del pueblo, eso es lo que dice siempre el comunismo, el mismo discurso lo dicen siempre. Así las cosas, Estados Unidos dejó de comprar el azúcar a Cuba, Cuba era el mayor exportador de azúcar a los Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos, la cantidad de gente en Estados Unidos comprándole a una isla tan pequeña con tantas personas azúcar. Por eso es que Celia Cruz en sus canciones decía azúcar precisamente, por eso refiriéndose a que Cuba era el mayor exportador de azúcar a los Estados Unidos. Imagínense la cantidad de dinero que recibía la isla, eso no le gustó para nada, para nada al comunismo. Entonces los Estados Unidos dejó de comprar azúcar a Cuba y este país entró en inflación y deterioro social. El comunismo empobreció al país, la gente empezó a darse cuenta que los enemigos eran los Castro y que no podían decir nada contra el gobierno porque de inmediato eran encarcelados o llegaban a otros extremos. La gente empezó a partir de la isla hacia los Estados Unidos en balsas y familias enteras no lograron su objetivo y fueron devorados por los tiburones en el mar. Más de 50 años después, exactamente 62 años después, la isla está empezando a despertar y en sus cánticos vemos como dicen no tener miedo. ¿Qué más pueden perder? ¿Qué más pueden perder ellos? Perdieron ya su libertad, sus derechos, perdieron sus derechos, perdieron inclusive muchos la vida. Estados Unidos con la llegada de Joe Biden ha quitado muchos de los bloqueos para que sus dirigentes, es decir, los dirigentes de Cuba, los Castro y sus secuaces puedan vivir como reyes como reyes y la gente siga sufriendo la pobreza y desigualdad que trae el comunismo. Les voy a dejar con algunas imágenes de lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios qué opinas de esto. Obviamente el presidente Joe Biden no le conviene que Cuba vuelva a ser un país capitalista porque se le va a convertir en un problema para él, después vamos a explicar por qué y están muy preocupados por eso. A ellos les conviene que el país siga siendo socialista porque es la cuna del socialismo en América y ellos necesitan, él necesita implantar ese modelo de negocio allí. Por eso quitó todas estas sanciones para que Cuba pudiera tener un respiro y él pueda decir ay miren Cuba, Cuba está muy bien ahorita pero definitivamente Cuba está mal. Muy bien por los cubanos que no quieren más comunismo en su isla, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y... E E